La verdad es que con los restos de ceras podemos hacer muchísimas cosas. Hacer nuevas ceras mezclando colores, velas. Nosotros vamos a hacer unas fantásticas estampaciones sobre camisetas. Y vamos a crear nuestro propio diseño. Vamos a lucir nuestra prenda única, muy chula y original. Y lo más importante de todo, sin gastar ni un solo euro. Para ello vamos a necesitar camisetas de algodón, lápice de cera, tijeras, sacapunta, folio, cartón, papel para el horno y plancha eléctrica. Como veis, son materiales fáciles de encontrar. Bueno, pues vamos manos a la obra. Ya verá qué fácil y qué bien queda. Lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro diseño en un folio a modo de plantilla. Podéis hacer lo que queráis, incluso vuestro nombre. Nosotros vamos a hacer un arcoiris. Algo que nos gusta mucho tanto por sus colores como por todo lo que simboliza. Una vez terminado el trazo, recortamos la zona del dibujo que queremos estampar en la camiseta. Con cuidado y pegándonos bien al borde. Mensaje para los más pequeños. Pedid ayuda a un adulto con las tijeras. Bien, pues ya tenemos nuestra plantilla lista. Ahora vamos con los lápices. Podéis usar los nuevos, pero lo ideal es que los hagamos con los ya gastados. Aquellos que apenas se pueden sostener en los dedos y que nos cuesta trabajo colorear con ellos. Los que están al fondo del estuche, la mochila o perdidos por casa. ¿Qué os voy a contar? Pues afilamos y separamos por colores las virutas. Perfecto. Si os fijáis, llega un momento en que apenas puedo sostener el lápiz para afilarlo. Con estos trocitos podemos machacarlos con martillo o con un mortero viejo. Y conseguimos un polvo que nos serviría exactamente igual que con las virutas. Una vez listo y clasificado todo por colores, metemos el cartón dentro de la camiseta. Y situamos la plantilla en la zona que más nos guste. Ahora toca tirar de pulso. Esparcimos los restos de los lápices de cera sobre el hueco de la plantilla hasta que quede relleno. Lo siguiente es colocar el papel del horno que ya hemos cortado a su medida para que nos sirva de aislamiento, para que la cera no se pegue a la plancha. ¿Por qué papel de horno? Porque resiste a altas temperaturas sin quemarse. Pasamos la plancha por encima suavemente durante unos segundos. Por último, retiramos el papel del horno y la plantilla a la vez, con mucho cuidado, y lo dejamos secar. ¿Veis qué fácil? Además, no exige ningún mantenimiento especial. Cuando se estropee dentro de mucho tiempo, hacéis otra y listo. Esta actividad es ideal para hacerla en familia, pero ojo, peque, no utilicéis la plancha sin un adulto delante. Y hablando de familia, le he hecho una camiseta a Renato, Fernando y H. Le va a encantar seguro. Y me apunto un tanto con ello. Bueno, yo me voy a poner mi camiseta, que ya está seco, que se seca muy rápido y ya no quema. ¿Mirad? Pues me la voy a poner. ¿Os gusta?